Consulado de Guatemala en Carolina del Norte sigue a la disposición de los más de 85.000 guatemaltecos en el estado. Guau Supermarket presenta En la semana laboral, el Consulado de Guatemala en Rally tiene información de interés para sus compatriotas. El Consul General de Guatemala en Carolina del Norte, Jorge Archila, detalló los diferentes servicios que ofrece el Consulado para los 85.000 guatemaltecos radicados en Carolina del Norte y los 45.000 en Carolina del Sur. Esta semana estamos celebrando la Semana de Información Laboral, en donde junto con el Consulado de México y diversas entidades del estado, como el Departamento de Trabajo, la Oficina de Horas y Salarios y OSHA, estamos dando información sobre cuáles son los derechos de todos los trabajadores aquí en Carolina del Norte y que sin importar su estatus migratorio, todos tenemos los mismos derechos. Derecho a ganar por lo menos el salario mínimo, que nos paguen las horas extra, a poder tener un espacio de trabajo seguro y podemos recibir cualquier consulta, queja, puede ser anónima, inclusive en el Consulado. Informó que los servicios del Consulado Móvil continuarán en Las Carolinas. La próxima jornada será en Morganton, el 24 y 25 de septiembre. Las citas abrirán la próxima semana. Mencionó que pronto están por concluir la ampliación de las instalaciones del Consulado y vienen más servicios. Ya muy pronto, estamos muy próximos a poder tramitar el DPI, el Documento Personal de Identificación de todos los guatemaltecos. Anteriormente solo los consulados en Atlanta y en Maryland lo tramitaban. Ahora ya vamos a hacer otro más de los consulados que ya lo pueden tramitar, ahorrándoles grandes viajes y gastos a todos los guatemaltecos de esta área que no hayan podido sacar su DPI todavía. Así también vamos a empezar a imprimir los pasaportes aquí en el Consulado en Rally y entregarlos el mismo día, siempre y cuando tengamos los suministros suficientes de parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Pero si está todo marcha bien, pues vamos a estar entregando pasaportes el mismo día, ya muy pronto a partir de septiembre, finales de este mes, o principios de octubre. Ya estamos todos listos para empezar a correr con todo eso. En el área de salud, también el consulado tiene su programa o actividades todos los martes en conjunto con organizaciones que prestan apoyo y servicios de vacuna. De hecho, para el 5 de octubre tendrán vacunas contra el monkey box. También recordó que hay consultas gratuitas de migración en persona o online en un día específico. Esto a propósito de la cantidad de inmigrantes que están arribando al Estado. La información fue ofrecida en un conversatorio vía Zoom organizado por Amexcam, en el que se pudo conocer que estarán dispuestos a unir esfuerzos para hacer un programa de reunificación familiar como el que hace Amexcam. mencionó el número de emergencia por situaciones especiales, accidentes, fallecidos, personas hospitalizadas. El número directo del consulado para consultas es 984-21601. También puede contactarlos por Facebook como Consulado General de Guatemala en Rally. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Guau Supermarket presentó Guau Supermarket. 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 Guau Supermarket.